Corte 44 Además, señala que desde hace cinco años, organizaciones civiles esperan acciones contundentes por parte del Ayuntamiento de Zapopan para proteger el área. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, señaló que en Sonora hay una penetración del crimen organizado en policías locales. Por ello, informan que habrá una depuración ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Claudia Pablovic. El general Sandoval dijo que como acción inmediata comenzarán con el proceso de depuración encabezada por mandos militares en Cajeme, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Navojoa. Muchas gracias. Continúe con nuestra programación habitual.